El programa de dirección y producción de medios audiovisuales de la CUM te ofrece dos modalidades. La modalidad presencial, que está en dos jornadas, diurna y nocturna. Y la modalidad virtual, que es la única en el país en ofrecerte esta carrera. El técnico profesional de medios audiovisuales te va a brindar todas las competencias en la parte operativa, el cual te va a ayudar a todo el desempeño en la asistencia en cada uno de los departamentos de la industria audiovisual. El tecnólogo profesional en producción audiovisual te va a brindar las competencias en toda la parte de realización, en realización de proyectos audiovisuales, como son cortometrajes, documentales, videoclicks, pues entre otros. Pero además podrás coordinar a todos los departamentos operativos de toda esa producción audiovisual. El profesional universitario en dirección y producción de medios audiovisuales va a generar una competencia específica en la parte de producción ejecutiva. Esto quiere decir que el profesional aprenderá todo lo que son viabilidades financieras, lo que es generar nuevos modelos de negocio, lo que puedes participar en convocatoria, pero estar seguro que tu proyecto es viable para una producción o una gran producción audiovisual. ¿Por qué estudiar dirección y producción de medios audiovisuales en la CUM? Te voy a dar algunas ventajas. Número uno, contamos con un currículo flexible. Número dos, contamos con docentes altamente calificados, centroespecialistas, magísteres, que te van a ayudar a toda esa formación académica. Número tres, contamos con laboratorios especializados, donde podrás realmente practicar y aprender todo lo que vamos a establecer y que está dentro del currículo. Número cuatro, contamos con una unidad técnica, el cual te va a brindar todos esos equipos que vas a utilizar durante la carrera. Número quinto, contamos con diferentes convenios a nivel nacional e internacional dentro de tus prácticas o pasantías que te van a fortalecer y que hace parte de tu formación académica. Número seis, contamos con el Festival Universitario en Brío, que realmente es lo que va a potencializar y visualizar todo el conocimiento y toda la realización audiovisual que has tenido durante el semestre. Estas son algunas de las ventajas. Si quieres estudiar medios audiovisuales, carreras afines como cine, televisión, videos, ven y visítanos. Cualquier información, llámanos a los números que aparecen en pantallas o escríbenos el correo del programa. Te esperamos. Gracias. 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 Gracias.